Buenas tardes. Buenas tardes, Lili. Bueno, vamos a revisar los últimos aspectos de la ecuación de la onda. Buenas tardes, Lili. La solución del problema UTT igual a CX, C cuadrado UXX, son condiciones iniciales, las clásicas. Y condición de frontera única. Esta de aquí. Pues tenía por solución. A U de X, T. Igual a la solución de D'Alembert, pero. Utilizando unas funciones que son unas extensiones para estas, dado que todo este sistema está para X mayor o igual que cero. Entonces teníamos un medio de FI impar de X más C por T. Más FI impar. De X menos C por T. Más 1 sobre 2C. La integral de. X menos C por T. A X más C por T. De C impar. De S de S. Esa es la solución a la que llegamos. Ahora el detalle está. En que. Nosotros podríamos realmente escribir esta solución. En términos de las funciones originales. En términos del dato original. Sin embargo, para eso, pues, lo que va a ser necesario es hacer una división en casos. Dado que realmente. Estas secciones, estas funciones de aquí son funciones seccionadas. Así que. Si vemos cada una de las secciones. Pues vamos a tener un resultado. Y para fortuna nuestra. La forma en la que están seccionadas todas estas funciones de aquí. Es en el mismo intervalo. Porque. Sucede que si nosotros sumamos dos funciones seccionadas. En sí hay que hacer toda la subdivisión de casos por intervalos. Pero como aquí la división de intervalos es la misma. Pues solo tendríamos dos casos. Tendríamos que U de X coma T. Sería igual a cierta función. Cuando. X más C por T. A ver. Si cuando X más C por T. Sea mayor o igual que cero. No. El de X más C por T no es. Porque ese siempre es positivo. Es el X menos C por T. El que daba problemas. O sea. Cuando X. Es mayor o igual que C por T. Y la otra sección. Va a ser cuando X sea menor. Que C por T. O sea. Cuando X menos C por T. Sea un número negativo. Ahora. Sucede que cuando este. Término de X menos C por T. Es positivo. Realmente. Estas funciones. FI impar y C impar. Son las mismas que las funciones. F y C. Perdón. FI y C. Son las mismas. Entonces. En este caso. Cuando X menos. Menos C por T. Es mayor o igual que cero. O cuando X es mayor o igual que C por T. Entonces. La solución es la misma. De la. De Dialenberg. Tenemos nosotros que. Va a ser un medio de. FI de X más C por T. Más FI de X menos C por T. Más 1 sobre 2 C. Por la integral. De. X menos C por T. Y X más C por T. Y aquí ya no pondríamos. Si impar. Sino que solamente. Si de S de S. Este era el caso fácil. El otro es el que tiene unos cuantos detalles más. Porque. Aunque nosotros tenemos. Que esta parte de. Del FI. Se puede resolver fácil. Porque si X es menor que C por T. Entonces. Tendríamos. FI de X más C por T. Que esta parte es positiva. Porque los dos términos son positivos. Y el otro. El. FI. Impar de X menos C por T. Como estoy en el caso en el que el argumento es cero. Como este es FI impar. El menos lo saco. Y escribo. FI de C T menos X. Así ya no tengo el FI impar. El problema está ahora en la integral. Porque en la integral no puedo valerme solamente de en qué valores se esté evaluando. Porque estoy evaluando en todo un intervalo. Así que. Aquí tendría esta misma integral. Pero con SI impar todavía. No he resuelto esta parte. Entonces. Trabajemos esta integral por separado. Y luego colocamos la respuesta total. O la respuesta final. Entonces. Voy a hacerlo por aquí abajito. Dejando un espacio para la solución. Yo me dejo el espacio aquí para la solución. Y pues voy a. Resolver o trabajar la integral aquí aparte. Entonces. Como en el segundo caso. Esta integral. Va desde un número negativo hasta un número positivo. Y la función FI impar. Sufre un cambio de la parte negativa. De los números negativos hacia los positivos. Entonces. Lo que vamos a hacer es particionar la integral en dos etapas. Primero. De X menos C por T hasta cero. Porque esto de aquí es un número negativo. El de abajo. Y luego de cero a C por T. De cero a C por T. Está fácil. Y de X menos C por T a cero también. Entonces veamos. Esta integral de aquí. Va a ser la integral desde X menos C por T hasta cero. De FI impar. Que FI impar era. Menos FI de menos S. Por la definición que establecimos en la última clase. Y esto más. La integral desde cero a X más C por T. Que como esta parte es mayor o igual que cero. FI impar. Perdón. Si impar era simplemente sí. Ahora el detalle está en que. Trabajemos un poquito este lado izquierdo. Para que quede algo más. Presentable. Si se puede decir así. Entonces. El. Vamos a hacer. Aquí un W igual a. Menos S. Entonces DW. Es igual a menos DS. El límite inferior. El límite superior pasaría a ser. Cero. Ok. Porque si S es cero. Entonces. W me queda cero. Y el límite inferior. Si S es. X menos C por T. Entonces va a ser CT menos X. O sea que me va a quedar la integral. Va a quedar menos la integral. Porque al menos no le doy. Aunque bueno. Si podré quitarlo. El menos DS. Ahí está. Así que eso pasa a ser DW. Tendría. Sí. DW. Y el límite inferior. Sería CT menos X. Y arriba tendría. Cero. Más la otra integral. Cero. A. X más C por T. Pi de S. De S. Si de S de S. Ahora. Para tener la misma variable de integración. Yo puedo hacer un. Puedo volver a. Colocar de variable la S. Porque este paso fue simplemente para poder hacer. Quitarnos el menos de aquí. En realidad puedo volver a colocar el nombre S. Pero ya esa S es distinta a la que estaba antes. Pero. Es solo para que quede igual. Porque después vamos a operar las matrices. Entonces vamos a tener la integral. Si de S. De S. Pero otra cosa que vamos a hacer es. Invertir el orden de integración. Quiero que el CT menos X. Este arriba. Porque al final de cuentas es un número positivo. Y el Cero esté abajo. Pero para poder hacer ese cambio. Yo tengo que. Colocar un signo menos aquí. Más la integral de cero. A. X más C por T. Si de S de S. Y esta resta de integrales que tengo aquí. Termina resultando la integral de X. De C por T menos X. Hasta. X menos C por T. Perdón. X más C por T. De C de S de S. ¿Por qué termina aquí? Bueno. Yo tengo aquí la integral desde cero. Hasta X más C por T. Y le estoy restando. La integral desde cero. A X menos C por T. Entonces. ¿Qué es lo que me quedó? La integral desde X menos C por T. Hasta. X más C por T. Entonces el resultado. O la integral que quedaría aquí. Es esta. ¿Ok? Entonces lo que nos quedaría de solución es. Para la parte en el que X sea mayor o igual que C por T. Es la solución de D'Alenberg original. Porque ahí no hay problema. Yo puedo evaluar. Yo puedo evaluar pi de X menos C por T. Porque es un número positivo. Y puedo calcular la integral en ese mismo intervalo. Porque la función C. Porque la función C. Y también está definida. O está siendo integrada en un intervalo positivo. Y para la. El caso en el que X sea menor que C por T. Pues ya hicimos la primera parte. Aquí era C por T menos X. Y la integral. Nos queda la integral. Nos queda la integral. Desde C por T menos X. Hasta. X más C por T. Y esta técnicamente sería la solución. De. De la ecuación. De todo el problema. La que habíamos dado la última clase. Si es solución también. Lo que pasa es que. Utilizamos unas funciones que nosotros construimos. Lo cual no está mal. Pero. Deja como un sabor de boca un poco amargo. Porque no estoy utilizando en sí. O explícitamente. Las condiciones iniciales. Y cuando uno resuelve. Resuelve. Una ecuación. Que tiene condiciones iniciales. Lo que uno espera. Y es que la solución. Está en términos de las condiciones iniciales. No siempre se puede. A veces quedan términos de funciones. Integrales. Funciones. O polinomios especiales. Como los de Lechante. De S. Y todo eso. Algunas veces no se puede. Pero. En este caso. Si se podía. Teníamos una solución. Que utilizaba otras funciones. Que no eran las. Las iniciales. Pero pues. Si podíamos construir una solución. En términos de. Condiciones iniciales. Y pues. Esta es la que se podría encontrar. Fácilmente. Si usted. Busca. Busca. Cómo construir la solución. De la ecuación de la onda. Para el caso semi infinito. ¿Ok? Ahora. Cuando hablamos de la ecuación de la onda. Habíamos platicado al principio. Sobre. El dominio de dependencia. Y el dominio de influencia. Aquí. Y sucede algo interesante. Como ya no tenemos. Todo el. Todo la recta real. Para construir nuestro triangulito. El dominio de dependencia. Pues. Lo que sucede. Es algo. Es. Algo interesante. Entonces. Vamos a ver. Los dominios de dependencia. Y de influencia. Para este caso de la ecuación de la onda. Semi infinita. Sucede que aquí. Si. X. Menos C por T. Es mayor o igual que cero. O sea. X. Mayor o igual que C por T. El dominio de influencia. Y de dependencia. Es el mismo. De. La solución de D'Alenberg. La original. Recuerde que el hecho de que X sea mayor que C por T. Lo que quiere decir. Es que. Hay prácticamente una curva aquí. Le voy a poner un color. Este azul. Hay una recta concretamente. Que es como un límite. La solución no debería de pasar de ahí. Para que se mantenga aquí. Entonces. ¿Qué sucede? Si yo quiero marcar. O si yo quiero la solución en este punto. Yo trazo mi. Mi dominio de dependencia de la forma normal. Una recta paralela a la que acabo de hacer. Con pendiente. C positiva. Otra pendiente. Perdón. Otra recta. Con pendiente menos C. Que vaya hasta el eje X. Y. El intervalo que se forma aquí. Este triángulo que se forma. Es mi dominio de dependencia. Y mi dominio de influencia. Es parecido. Solo que. El dominio de influencia. Lo voy a mantener congelado. Un momentito. Porque primero necesitamos ver. El dominio de dependencia. Para el otro caso. Entonces. Este es el dominio de dependencia. Y el de influencia. Ya vamos a ir. Pero primero necesitamos esto. Bueno. De hecho. Ni siquiera voy a colocar aquí. El de influencia. Vamos a analizarlo hasta después. Porque no queda mucho. En la división de casos. Si X es. Mayor o igual que C por T. Perdón. Al revés. Si X es menor. Que C por T. Entonces. ¿Qué pasa con el dominio de dependencia? No tiene. ¿Qué pasará ahí? No. Claro que tiene dominio de dependencia. Si analizamos la solución. Pues únicamente necesito. A ver. Voy a trazar la recta. Que corresponde a X igual a C por T. Y bueno. Entonces. Si yo tengo. Que X es menor que C por T. Yo estoy en la parte de arriba de aquí. Y el fenómeno que ocurre. Con el dominio de dependencia. Aquí. Es que yo puedo tirar mi recta. Con pendiente. Con pendiente menos C. La que va hacia abajo. Pero mi recta. Con pendiente C. Ocurre un pequeño problema. Y es que. Si. Si fuese una parte normal. Si fuese un problema normal. Este sería el dominio de dependencia. Todo esto de aquí. Junto con el intervalo de abajo. Pero. El problema no está definido. De aquí para atrás. Entonces. Realmente. Nunca voy a obtener un valor de U. En este punto. O en este de aquí. Porque el problema no está definido ahí. Ahí. Entonces. ¿Qué sucede con el dominio de dependencia ahí? Bueno. Esta recta. Era una. Era una recta con pendiente C. Y aquí en este punto. Lo que va a hacer es reflejarse. Y va a hacer otra recta con pendiente menos C. Paralela a esta de arriba. Lo que hace. Lo que hace es solamente reflejarse. Y este sería el dominio de dependencia. ¿Sí? Junto con el intervalo de acá abajo. Claro está. O sea que este punto de aquí. Depende de. Este. Que sería un. Un trapecio. Un poquito inclinado. Pero un trapecio. Ese sería el dominio de dependencia. Ahora. Si hablamos del dominio de influencia. Ahí realmente no importa. Si el X es. Es. Mayor o menor. Igual que. C por T. O lo que sea. No importa. No depende de eso. Para el dominio de influencia. Sucede esto. Yo si yo tengo un punto. Cualquiera. Ni siquiera voy a dibujar la recta X. Igual a C por T. Porque no es necesaria. Si yo tengo un punto cualquiera. Aquí. Fluso más abajo. Este de aquí. Y quiero ver cuál es su dominio de influencia. Yo trazo mi recta. Con pendiente C. Y trazo mi recta. Con pendiente menos C. Pero en el momento que toco el eje X. Que es nuestro límite. Porque después de ahí. No hay solución. Y lo que. La razón por la que no hay solución. Es porque. No está definido el dominio. En el. En el. Parte de X negativo. Pues hace lo mismo que arriba. Se refleja. Y este sería. El dominio de influencia. De este puntito. Entonces en lugar de ser. Todo así. Pues esta parte se refleja. Queda solamente para acá. Y por cierto. Vale. Vale. Vale la pena. Resaltar. Que cada vez que hay una reflexión. Se forma un ángulo de 90 grados. ¿Ok? Eso vale la pena hacer. Y notarlo. Que todas las reflexiones. Se convierten. O mejor dicho. Forman ángulos de 90 grados. Tanto. La parte incidente. Como la reflectada. Forman un ángulo de 90 grados. Pues estos serían los dominios. De dependencia. Y de influencia. En el caso de la cuerda. Semi infinita. La situación está. En que. O bueno. La razón por la que hicimos. La influencia aparte. Es porque realmente. No importa. Donde esté este punto de aquí. Puede estar. O abajo de la recta. O por encima. Y sigue siendo igual. El dominio de influencia. Sigue teniendo la misma forma. Bien. Entonces. Con eso prácticamente. Termina nuestro análisis. De. La ecuación de la onda. En el caso. Semi infinito. Pero. Vamos a hacer un par de comentarios más. Sobre. Esta condición de aquí. Esta condición de frontera. No es la única. Ni por cerca. De las condiciones de frontera. Que realmente puede haber. Y pues de hecho. Nos interesan. Tres tipos de condiciones de frontera. Condición de Dirichlet. Condición de Neumann. Y condición de Robin. Esos son los tres tipos de condiciones. Que nos interesan. Y pues se las voy a presentar. A continuación. Tipos de condiciones de frontera. Nos vamos a centrar solamente. En las condiciones de frontera. Homogéneas. Porque son las que en práctica. Vamos a utilizar. Aunque hay otras. No homogéneas. Puede haber una Dirichlet. No homogénea. Pero estas son simplemente homogéneas. Entonces tenemos tres tipos. Primero. De Dirichlet. Esta es parecida. A la que trabajamos ya. Es la de. U de 0, t. Igual a 0. Esta les digo. Que son homogéneas. Porque las no homogéneas. Aquí pueden tener una función de t. Pero estas son las homogéneas. Que son las que nos interesan. Y su interpretación física. Es extremo fijo. Entonces esta es la interpretación física. Es un extremo fijo. O sea que. La cuerda. Que estamos considerando semi infinita. En ese punto no se mueve. Está completamente pegado a ese. Al punto 0. No se mueve ahí. En todo tiempo t. Veremos por ejemplo. La condición de Neumann. Ok. Permítanme. Ok. Bien. Bien. Entonces para. La de Neumann. La condición de frontera de Neumann. Pues. Es de esta forma. La derivada de U. Con respecto a X. En 0, t. Es igual a 0. Note que realmente. Si. Nosotros ya. Sospechamos. De que. En ningún momento. O mejor dicho. Desde que. El extremo está fijo. En el caso de la condición de Dirigler. La cuerda en el punto 0. No se va a mover de izquierda a derecha. Es decir que. Esta. Bueno. Una interpretación que se le puede dar a esta condición. Es que. El cambio. En la dirección de X. En el punto 0. Va a ser 0. O sea. La cuerda no se va a mover en la dirección de X. Se puede mover hacia arriba o hacia abajo. En el. En X igual 0. Pero no se puede mover hacia izquierda o hacia la derecha. Entonces lo que les quería decir es que. Eso. De que no se va a mover para izquierda o derecha. Era algo que se esperaba aquí. Porque aquí no se va a mover ni para izquierda. Ni para derecha. Ni para arriba. Ni para abajo. Pero aquí permitimos que se mueva hacia arriba o hacia abajo. Pero no hacia izquierda o hacia la derecha. Entonces aquí la interpretación física. De esta situación. Es que tenemos. Que el extremo. El extremo está. O bueno. Es un anillo. Que está atravesado. Por una barra. Pija. O sea. Una barra que no se mueve. Prácticamente. La situación que les estoy describiendo. Es que hay una barra. Como esta. Y aquí. Lo que tenemos nosotros es un anillo. En el extremo izquierdo. Y unido a ese anillo va toda la cuerda. Que en este caso es semi infinita. Entonces a medida la. Vamos a ver si puedo hacer esto. A medida de la curva. La cuerda se mueve. Lo que va a suceder es algo más o menos así. Va a cambiar la forma. Si se mueve de arriba abajo. Pero es solamente para ilustración. Entonces se va a poder mover así. Pero nunca se va a mover en esta dirección. A eso nos referimos con que. El cambio en la dirección de X de la cuerda. En el punto cero. Es cero. Pero se puede mover hacia arriba o hacia abajo. Y puede estar en la interpretación física. De esta condición de frontera. Y la otra condición de frontera. Que puede llegar a suceder. Es. La condición de Robin. La condición de Robin. Es realmente una combinación lineal. De las dos anteriores. La condición de Robin es. Que. Vx en cero coma T. Más. Una constante A. Por U en. Perdón. En cero coma T. Es igual a cero. Aquí la interpretación física. Pues ya. Es un poco más compleja. Pero si hay. En este caso. La interpretación física. En lo que escribo. Les voy comentando. La interpretación física. Es muy parecida a lo de arriba. Tenemos una. Que la. El extremo es un anillo. Que está atravesado. Por una barra fija. Entonces. Mismo contexto de la anterior. Pero la barra. No está fija. Sino que está unida. O. Sino que. Bueno. Quizás no. Está unida. No es la mejor interpretación. Quizás. A pesar del material. Sí. Está unida. Realmente. Está unida. Al extremos. A un extremo. De un resorte. Hasta que la situación. Ahora. Aquí. Es la siguiente. Tenemos una barra. Que en lugar de estar. Fija en el suelo. Por decirlo así. Está unida. A un resorte. Y ese resorte. Está fijo. En algún lado. Aquí está directamente. En el suelo. Por decirlo así. Y aquí. Está pegado con super glue. Y pues. La barra. Lo que hace en sí es. Que. Si usted le empuja. Por decirlo así. Le da un toque aquí. Pues la barra. Se mueve. A esta dirección. Pero se mantiene fija. De aquí abajo. Esta parte de abajo. Técnicamente. En el contexto del problema. O en el contexto matemático. El problema. Es el infinito. Así que. Eso nunca se va a apreciar. Pero lo que sí se va a apreciar. Es este movimiento. En el que la barra. Se mueve hacia la derecha. Y por. Y producto de la resistividad. Del resorte. Va a contraerla. Hasta que vuelva otra vez. A este punto en medio. Y se. Y se mueve hasta otro punto. Aquí atrás. O sea que la barra. Va a estar haciendo ese giro. A ver si lo puedo intentar replicar aquí. No. Pero lo que sí podría hacer es esto. A ver. Pongo aquí. La puedo girar. Creo que sí. O no. Voy a intentar. A ver si puedo llegar a girarlo. Ahí está. La barra. Es como. Que. Está la barra aquí. Le doy un toque arriba. Y la barra empieza a ser así. Solo imagínense que en la parte de abajo. Está pegada. Porque yo ya no lo puedo hacer. Pero la barra empieza a hacer este movimiento. Entonces. En lugar de rotar. Y respecto al centro. De la barra. Que es lo que está haciendo aquí. Está rotando. Pero en la parte de abajo. La parte de abajo. En la que no se mueve. Entonces. Digamos que podría ser. Quizás algo así. En el probar. Sería algo así. Imagínense que no hay parte de abajo de la barra. Sino que el punto medio es donde termina. Y la barra hace algo así. Y pues el anillo está justo en medio. Entonces. Dejen colocar aquí el anillo. Y aquí con el anillo. Va toda la cuerda. Entonces. En agrupar esto. Con esto. Y esto. Esto. Esto y esto. Esto y esto. Sí. Más o menos por ahí. Y ahora quiero girarlo. No. 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 Para girarlo. Para girarlo. Gracias. Pero bueno, el caso era que la barra realiza prácticamente este movimiento y el anillo pues está ahí en medio también girando. Entonces hay un desplazamiento en el eje X, pero bastante corto. Obviamente aquí no es que va a ser así, porque eso ya haría que la cuerda realice un movimiento para nada esperado, porque toda esta cuerda empezaría a contraerse y alargarse así. No es un movimiento exagerado, es un movimiento bastante leve, quizás así. He hecho la autocorrección, ni siquiera me deja hacerlo lo suficientemente leve como se debe, pero bastante leve como para que el movimiento general de la cuerda no se vea afectado y mantenga una estructura parecida, que las oscilaciones sean bastante pequeñas. Pero existe lo suficiente como para considerarse aquí. Recuerde que en todo momento hemos considerado que en todo el contexto de la ecuación de la onda, hasta su deducción, consideramos de que esto eran o que esto de aquí eran cantidades pequeñas, a tal punto que el cuadrado es prácticamente insignificante. Pero el valor como tal existe y es positivo, pero el cuadrado es demasiado pequeño como para que sea importante. Entonces, una condición de Robin se interpreta de esa forma. Ahora, en este contexto del resorte de aquí, pues entonces la constante A sería igual a K sobre T, donde K es la constante de restitución del resorte. Y la T es la tensión de la cuerda, la cual hemos, por suposiciones que hemos hecho en la deducción, pues esa tensión de la cuerda era constante a lo largo de toda la cuerda. Así que esta constante A vendría a ser esto en esa interpretación. Ok, entonces esas son las principales condiciones de frontera que pueden haber. note que la solución de D'Alenberg cambia bastante si quitamos esta condición de frontera. Perdón, no es en sí la condición de D'Alenberg, la solución de D'Alenberg, porque la solución de D'Alenberg es para el caso infinito. Pero la solución que dimos aquí con fin impar y sin impar cambia bastante si la condición ahora ya no es esta, sino que la condición es esta, por ejemplo. Ya se buscaría una solución de una forma algo distinta. Porque, vamos a ver, si no me equivoco, hay un punto en específico en el cual nosotros habría que hacer ese cambio. ¿Dónde está? Bueno, habría que revisarlo. Ahorita no recuerdo dónde está o cómo variaría la solución en ese caso. Pero lo que sí quisiera describirles antes de que termine la clase de hoy es el problema de la ecuación de la onda para el caso finito. Ya les anticipo que ese problema no le vamos a dar solución en este parcial o en esta unidad. Porque ocupamos del método de separación de variables. Y para el método de separación de variables ocupamos estudiar series de Fourier, las cuales vamos a estudiarlas en la siguiente unidad. Entonces, de momento solo les voy a presentar el problema, pero no lo vamos a resolver todavía. Entonces, tenemos la ecuación de la onda. Entonces, tenemos la ecuación de la onda. Ya la sabemos de memoria, tanto que la hemos platicado. Tenemos la condición inicial de posición de velocidad inicial. Pero ahora, como tenemos dos extremos, tenemos una condición de frontera izquierda. Que vamos a usar condiciones de Diriglet en los dos. Solo para ilustrar. Entonces, tendríamos U en 0,T igual 0. Y la otra condición sería U en L,T igual 0. Aquí nuestra ecuación diferencial tiene como dominio de 0 a L y T mayor que 0. Nuestras condiciones iniciales tienen como dominio X entre 0 y L. Y pues nuestras condiciones de frontera tienen dominio T mayor que 0, mayor o igual que 0. Entonces, esto sucede. Tenemos este problema. Como les decía, resolverlo no es sencillo. Y la razón por la que no es sencillo. Es que nosotros podemos hacer un análisis del dominio de dependencia y el dominio de influencia. Como una alternativa. Como una alternativa. Porque como les digo, no hay una solución concreta que me dé respuesta a ese problema. Si no, de hecho es una suma de funciones. Pero pues a eso vamos a llegar un poco más adelante. Lo que sí podemos hacer es un análisis del dominio de dependencia y el dominio de influencia de la solución o de este problema. Pero más específicamente, lo que conviene revisar es el dominio de influencia. Aunque técnicamente son bastante parecidos. Porque pues a partir de uno se podría tomar el otro. Pero miremos lo que sucede aquí. Dominio de influencia. Entonces yo tengo ahora mi plano X,T aquí. Y note que como tengo el problema restringido de 0 a L. Aquí en X igual a L. Tengo otra barrera. Entonces si yo empiezo de un punto de la recta. Aquí. Empiezo de un punto de la recta. Y yo hago como en el resto de dominios de influencia. Empiezo con una. Hacia la izquierda. Con una recta de pendiente menos C. Hacia la derecha con una recta de pendiente C. Entonces voy a llegar a determinados puntos. Que por cierto déjenme. Y hacer que no coincidan exactamente en ningún lugar. Sino que ligeramente distinto. Y al igual como en el caso de la cuerda semi infinita. Una vez llegado a estos extremos. Lo que va a tocar es hacer una reflexión. La cual aquí voy a exagerar un poco. Porque no va a ser concretamente. De 90 grados. Eh. Pero bueno. El punto es lo que les quiero mostrar aquí. Vamos a tener que reflejar. Hasta otro punto. Por aquí. Pero al mismo tiempo esto también se refleja. Así que. Tendría que atravesar. Este punto. Esta otra sección de la recta. Hasta otro punto por aquí arriba. La cuestión ahora es que. Si no llevamos una orientación. Es fácil perderse. Pero el dominio de influencia. Tiene que estar encerrado entre estas dos rectas. O sea que de momento. Lo que llevamos donde dominio de influencia es esto. Aquí no. Estos de aquí no. Estos no irían dentro del dominio de influencia. Porque no quedan como encerrados. Porque si vamos como esta orientación. Por decirlo así. pues luego seguiría esta y encerrarían el siguiente paso sería como reflejarlos otra vez para acá arriba y este también y así seguiría hacia arriba infinitamente en realidad, pero aquí tendríamos otra sección del dominio de influencia entonces tiene un dominio de influencia bastante raro cuanto menos es raro el dominio de influencia porque como estas líneas dividen a todo el dominio en unas ciertas regiones, pero solo ciertas regiones de ese dominio o de esa división forman parte del dominio de influencia entonces definitivamente analizar el dominio de influencia no nos sirve para intentar buscar una solución para este problema el dominio de dependencia tiene una forma bastante parecida de hecho es un poco más complejo de llevar porque ¿cómo podemos identificar aquí? ¿cuál sería el dominio de dependencia de este punto? pues habría que ser algo parecido empezar a ser así hasta acá por ejemplo y luego otro punto hasta aquí y luego otra vez acá y lo mismo en la otra dirección algo tipo así algo de esta forma y quedaría algo bastante raro algo como esto entonces el dominio de dependencia tampoco parece ser una una ayuda de hecho ni siquiera lo vamos a hacer porque no estoy seguro de de que sea acorde al dominio de influencia que está atrás entonces mejor no lo coloco encima pero bueno la cuestión o la moraleja aquí es que en el caso finito es bastante complicado encontrar una solución o mejor dicho encontrar la solución de este problema de forma analítica de forma bueno de forma analítica no sino de forma sencilla a través de una fórmula utilizando las condiciones iniciales se ocupa de otras cosas un poco más elaboradas sin embargo hay ciertos ciertas elecciones de condiciones iniciales que hace que la solución sea sencilla que sea por ejemplo un producto de un seno con un coseno y nada más entonces pues en esos casos particulares tampoco tenemos herramientas de momento para resolverlo pero eso es como en contraposición a lo que dije antes que no había una fórmula para dar con la solución bueno lo cierto es que hay casos en los que sí pero depende de quién sea esta función solo para casos bien particulares podemos encontrar una fórmula cerrada de lo contrario lo que vamos a obtener es una serie de funciones ok y pues bueno de aquí no les hay otras cositas más que podíamos conversar acerca de esto pero pues como ni siquiera le vamos a dar solución es un poco más eh hablaría que realmente cuestiones que nos pueden interesar en este momento entonces simplemente les presento el caso del finito de la ecuación de la onda les comento que de momento no lo podemos resolver necesitamos herramientas para resolverlo y es por eso que aquí vamos a dejar el capítulo 3 del libro que estamos revisando y vamos a tener que empezar a estudiar cierto tipo de herramientas en la siguiente unidad lo que vamos a revisar vamos a empezar con una revisión de la función delta de Dirac y un poquito de noción de distribuciones luego vamos a ver la transformada de Fourier si no me equivoco tengo lo que dice aquí mis apuntes y la función delta de Dirac vamos a revisar un poquito de distribuciones vamos a revisar la transformada de Fourier y si no me equivoco de ahí lo que vamos a revisar es las series de Fourier eso sería la parte de la siguiente unidad la función delta de Dirac transformada de Fourier series de Fourier y luego en la última unidad vamos a hacer vamos a retomar este problema a partir utilizando el método de separación de variables que para el cual necesitamos la serie de Fourier entonces vamos a utilizar las series de Fourier para elaborar el método de separación de variables vamos a resolver este problema y posteriormente vamos a hacer una revisión rápida de dos ecuaciones más que son la ecuación del calor como hemos dicho la ecuación de difusión que como caso particular tiene la ecuación del calor y la ecuación de la plaza y proceso es el resto del contenido de la clase por cierto para que tengamos una perspectiva entonces de momento con las ecuaciones de segundo orden vamos a hacer un alto no tenemos herramientas suficientes para esto vamos a estudiar esas herramientas y luego retomamos las ecuaciones diferenciales de segundo orden entonces ese es el plan entonces no sé si hay alguna pregunta o duda ah por cierto no les he dejado todavía la tarea ¿verdad? no ya me acabo de recordar que no entonces se les voy a se les voy a subir hoy y les comento que para la prueba que toque esta semana entra hasta aquí solamente entra lo de la ecuación de la onda podría llegar a ser un examen teórico hasta cierto punto una una previta en realidad porque es corta podría llegar a tener componentes teóricos no que todo el examen sea teórico sino componentes teóricas en las cuales usted tenga que explicar algunas cosas entonces se estudia también la parte de la teoría de la ecuación de la onda porque en sí creo que ejercicios prácticos no hemos hecho muchos entonces esté preparado también para realizar explicaciones buenas tardes buenas tardes licenciado disculpe es que no no le escuché mucho qué día sería la prueba bueno las pruebas están calendarizadas en el en el sílabo pero para que tenga una referencia la última le hicimos el 10 ¿verdad? a partir de ahí son cada tres semanas ok gracias y los ejercicios que dijo que iba a mandar sí eso es lo que les decía con la de la tarea que sí pensé que se los había mandado pero no se los había mandado todavía tengo pendiente de hacer eso se los voy a subir hoy y con la pregunta que me hicieron por mensaje si tenemos chance de mañana por ejemplo voy a traer una serie de ejercicios para que complementemos esta parte porque el libro como tal no aborda muchos ejercicios entonces vamos a utilizar otra referencia para estos ejercicios de la ecuación de la onda entonces eso es lo que vamos a hacer mañana mañana vamos a hacer una serie de ejercicios unos tres o cuatro por lo menos para para reforzar la parte como se llama práctica del capítulo bien entonces con la hora de la prueba luego se va a discutir verdad si tenemos que ponernos de acuerdo y de ser posible hoy o más tarde o mañana pero si yo lo voy a coordinar siempre va a poner una encuesta supongo ok listo bien entonces nos quedamos aquí por hoy tengan feliz tarde vamos y otra mañana mañana